Hay tiempo que hacía que no grababa con la cámara de toda la vida Y aquí, en este plano Talita Hola a todos y a todas, bienvenidos un día más a mi canal En el vídeo de hoy, como estaréis viendo en el título Os vengo a traer mis favoritos del 2020 He hecho así como un poquillo de popurrí de un montón de cosas Pero sí que es verdad que hay un montón de cosas que me encantan Que no os puedo enseñar Si no este vídeo duraría 800 millones de años Y hay otras cosas que ahora mismo son mis favoritas máximas Pero como ya estamos en el 2021 Si os gusta este vídeo, le dais mucho like Y me lo decís en los comentarios que os gusta este tipo de vídeos Pues os las incluiré en un favorito dentro de 6 meses O en un favorito de 2021 Porque sí, estamos en 2021 Así que, como este es el primer vídeo del año Desde aquí quiero desearos un feliz año nuevo Espero que este año todo vaya mejor No enrollo más Y si te interesa, sigue viendo el vídeo Bueno, voy a empezar por ropa Lo quiero dividir como invierno y verano, ¿vale? En verano En verano me gustó y me puse muchísimo Esta camisa que es así, súper larga Os la enseñé en un haul Creo que fue el haul de mi cumpleaños o algo así Y bueno, esta camisa súper, súper, súper larga Porque me la cogí a modo de ponérmela como un traje Esa era mi intención y es como la uso yo, ¿vale? Es la típica camisa que realmente es de botones Pero yo la uso como un traje Entonces, esto me la puse muchísimo en verano Sobre todo por las noches cuando salía a tomarme algo Y me la ponía muchísimo con este cinturón Que es que me flipa este cinturón Hacía muchísimo tiempo que lo quería hasta que me lo compré Y siempre me lo solía poner Bueno, siempre no Pero la gran mayoría de las veces me lo solía poner con estas cholas Estas cholas no las conseguí súper empezando el verano Pero desde que me las compré No dejé de ponérmelas Que vino el frío, rollo noviembre, cosas así Pero es que os lo juro que las llevaba todos, 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 todos los días Estas chuelitas de aquí que son así En el Primark os las enseñé en su día Y si no me equivoco las conseguí como súper bien de precio, rebajadas Y me encantan Luego ya otra ropa que no he parado de ponerme Y esta yo os digo que ha sido pues todo el año que ha hecho frío y tal Es este pantalón de aquí que es de encuentro Que es así como de polipiel De hecho este es el segundo pantalón de polipiel que tengo de encuentro Pues los reyes en 2020 me lo volvieron a regalar Por lo mismo porque es un pantalón que me encanta Y le doy muchísimo tute porque es que me flipa Es súper cómodo, sienta súper súper bien Y a mí es que me encanta De hecho también lo tengo en rojo de encuentro Y bueno ya veréis en mi haul de reyes Que a papá no le he pedido un par de ellos más Porque es que me encanta Con este año que ha entrado ya Ya son tres años desde que está súper de moda Este tipo de pantalones de polipiel Y a mí me pareció un básico Y que sienta súper bien Y es que le doy y hace muchísima caña Igual que a ese pantalón Este suéter de aquí Este suéter de aquí es de Stradivarius No os puedo decir exactamente cuándo me lo compré Porque es que no me acuerdo No sé si me lo regalaron los reyes en 2020 también O bueno fue por ahí Y nada es este suéter así Que es este color azul eléctrico Y me encanta Y es súper larguito Me lo suelo poner muchísimo con malla sobre todo Para que pues no se me vea el culetitar Porque ya os digo que es bajo Y me encanta Me parece súper súper chulo Súper calentito Y también me lo he puesto muchísimo muchísimo este año Y luego de zapatos De zapatos os tengo que enseñar dos más Sí zapatos como de invierno Tengo estos que realmente no son de invierno Porque me los pongo tanto en invierno como en verano Y son estas botas de aquí Estos botines Voy a cambiar y no me acuerdo si me lo regalaron Este año por reyes o el anterior Si no me equivoco Y si no estoy muy mal de la cabeza Creo que fue el año anterior Pero no lo puedo decir con exactitud Creo que sí que tienen ya casi dos añitos Hacen ahora el día de reyes Si no me equivoco Un poquito tacón pero tiene bastante plataforma Son súper elegantes Y es que me encanta Me encanta para ponérmelo con vaqueros largos Con faldas cuando me pongo media O sea es que me lo pongo con todo Me gusta muchísimo 99% de las veces Que quiero ponerme algo de tacón Ir más mona Pero sin ir incómoda Suelen ser estas botas Porque son lo más O de verdad O sea me encanta Y sé que tenéis un montón de este estilo todavía Porque se siguen utilizando O sea Es una moda que ya lleva Creo que son unos 3 o 4 años también Y me encanta Otro que os quiero enseñar Son unas botas Que me compré hace poquito Les enseñé creo que en el último haul que os hice Las cogí en una tienda que se llama Q88 Creo que es Os dejo por aquí El trozo de vídeo donde las enseñaba Son unos botines Y me los compré Ya os digo Sobre octubre Noviembre Cosas así Y cuando ya empezaba a hacer frasquete Pues pasé de los zapatitos De las cholitas que os enseñé antes de Primark A esas botas Todos los días Al trabajo Prácticamente De mi punto de vista Quedan como muy monas con cualquier cosa Te dan un toque más elegante Pero sí que es verdad Que son un poco incómodas Cuando llevas mucho mucho rato con ellas Las tengo ya a la suela Súper súper reventada Porque yo os digo Es que me las pongo Todos los días prácticamente Y me gustan un montón No las puedo enseñar Porque no las tengo aquí ahora mismo Pero ya os digo Que me encantan Bueno voy a pasar A bolsos Bolsos voy a enseñar dos El primero que os enseño Es este de aquí De Bimba y Lola Si no me equivoco Me lo regalaron los reyes El año pasado Y le di mucha caña El curso anterior El curso anterior Me lo llevaba prácticamente Que a todos los exámenes Cuando tenés aquella clase A solo una asignatura O así Solía llevar este bolso Pues con los apuntes En los manos y ya está Y después para las prácticas externas También y tal Solía llevar este bolso Bolso tamaño mediano Es esta tela muy finita Y se amolda muy bien Para llevar un montón de cosas También lo he llevado Pues para salir Luego el otro bolso Que os quiero destacar Os voy a poner por aquí una foto Es un bolso de Guess Creo que ahora hace tres años Si no me equivoco Y es que me encanta Es súper súper bonito Está nuevo Y es que os lo juro Que desde que me lo regalaron Es el bolso Que no me quito El 99,9% de las veces Que voy a llevar Un bolso chiquitito Con cosas Suele ser ese bolso de Guess O sea Es que es una pasada Me encanta ese bolso Y yo os digo que está como nuevo Y después de haber probado Varias marcas de bolsos Y demás Sinceramente para mí Guess Es la mejor calidad Precio Os lo juro Y cuando hay rebajas Podéis conseguir monedías Y un montón de cosas Súper 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 bien De precio Les he adelantado algo Del haul de Reyes Bueno como estamos así Un poco con accesorios Y demás Voy a continuar con accesorios Accesorios Reloj Reloj sin duda El Apple Watch No me lo quito para nada Es el reloj que utilizo De hecho No le suelo cambiar Ni la correa Tengo el original Y sí que está un poco Warry Y debería de cambiarla Pero de momento Súper bien Y la verdad que Me gusta muchísimo Y lo uso bastante Me gustaría usarlo más La parte deportiva Pulseras La verdad que Que no suelo utilizar Collares Tampoco suelo utilizar Muchos Solamente tengo Estos dos fijos Que están todos Enredados Que uno es una cruz Que me regaló Mi abuela de Francia Y el otro Me lo regaló Mi novio Por nuestro aniversario Que es una A En chiquitito Que no sé si Alguna vez Os lo llegué A enseñar Y nada Y es que están ahí Súper enrollados De la vida Y son los que siempre Llevo conmigo Luego sí que es verdad Que a veces me pongo Uno por encima Pero bueno No es la mejor calidad Precio Anillos Siempre me han encantado Los anillos Y pues Por el que hoy Nunca había tenido Un anillo bueno Como tal Y ahora mismo Solamente tengo Este anillo así Más bueno Y demás Que es de Pandora Es rollo como Una corona De flores Con los Con los diamantitos Y demás Me regaló a mi novio Por mi cumpleaños Y pues no me lo quito Me encanta Y luego de pendientes Llevo desde Que empecé a trabajar Más o menos A las 2-3 semanas Que empecé a trabajar Con estos pendientes puestos Y me parecen Súper súper monos Y la verdad que ahora mismo Son los que siempre tengo Como os digo No me he vuelto a poner Los míos antiguos de TOW Sino que tengo estos de aquí Que son de Agatha Me los regalaron por mi orla Me los regaló mi tía por la orla Y son súper monos Creo que era una colección especial Con María Pombo O con alguna influencer No lo sé muy bien la verdad Pero la verdad que me parecen Súper súper chulos Y pues no me los quito Ya luego Lo último de así Accesorios y tal Son Este tipo de moño lazo Yo me los pedí por Aliexpress Os hice un señor haul de Aliexpress Vale Os lo voy a dejar Por una tarjetita Y nada Me pedí 3 Me pedí este mustacita de aquí Con lunares Este otro de florecillas Y este de aquí Que son unas florecillas azules Que la verdad que de los 3 Es el que mejor combino Quiero cogerme alguno más Que no sea tan Cantoso Tan diferente Porque estos sí que es verdad Que me cuestan un poco más Combinarlos Pero bueno A ver si me puedo investigar Y nada Son Aliexpress Me costó 30 céntimos 30 y pico céntimos cada uno Y súper bien O sea Muchísimo más barato Que en tiendas Inditex Y al fin y al cabo Es lo mismo Entonces Para lo que yo lo uso Que lo uso de vez en cuando Y tal Me hace la paña Hoy mismo me lo puse Con una coleta Pero sí que me suelo hacer Como una media coleta Y me lo suelo poner Que bueno Hice un tiktok en su día Por si ya os queréis pasar Olores Esta vela Esta vela de vainilla Me encanta Me queda un poquito Aunque ya tengo ahí Otras para reponer Y esta vela es que me encanta Me gusta muchísimo Por ejemplo Cuando termino de limpiar Todo el cuarto y tal Encenderla Y sabes Y como darle ese toque Y respecto a olores Me encanta Quiero este perfume Para siempre Entonces pues bueno Ya iré probando Diferentes a ver Bueno voy a pasar a lecturas Y os voy a enseñar tres Uno de ellos No sé muy bien Si me lo leí en 2020 O en 2019 Sinceramente Bueno os lo enseñé este año Porque la verdad Que es uno de los libros Que a mí sinceramente Más me ha marcado Y más tengo ahí presente Y deseo que salga esto En película Y es el libro De tres veces tú De Federico Moxia Es la tercera parte De la saga De tres metros sobre el cielo Y es un libro Que a mí sinceramente Me encantó De la saga entera De tres metros sobre el cielo Este libro De tres veces tú A mí me parece El mejor de todos Luego otro libro Que sí que sí sé Que me lo leí este año Es este de aquí El de la última carta De Cecilia Aja Es la segunda parte Del libro Posdata Te Quiero Si no me equivoco Me lo regaló Mi novio Papá Noel Y nada Es la segunda parte De Posdata Te Quiero Posdata Te Quiero Es mi libro favorito De hace un montón de tiempo Uno es mi favorito Como pasan tres veces tú Que el último libro Es el mejor En este caso Eso no sucede ¿Vale? Me gusta más El de Posdata Te Quiero Sí que está bastante bien Dan como un vuelco A la historia ¿Vale? Como empieza Una trama Un poco diferente Tiene que ver obviamente Pero es como Un poco diferente Y ya os digo Que no está mal Uno de los últimos capítulos Es como Muy top Pero muy 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 top Que solo por ese capítulo Merece la pena leérselo Y este año Es que sinceramente Si os digo os miento Es que no sé cuántos libros Me he leído este año O si fue el año anterior El espacio-tiempo El espacio-tiempo de 2019-2020 Para mí es como si hubiera sido Solamente un año No sé Es algo muy raro Pero sí que sé Que este libro Me lo leí en 2020 Y me encanta Y ya otro libro Que os enseño Que como os digo Es que estoy Tengo un espacio-tiempo Ahí de 2019-2020 Como si fuera solamente un año Es este libro de aquí Es el de Casi Sin Querer De The Fred Y de todos los de The Fred Tengo todos Excepto el último Que salió hace nada Que es que me parece Totalmente ya Una estafa Y una tomadura de pelo Sinceramente Porque es que Es un libro Más cortito Que este Y te sale 20 euros Creo que es O sea es que me parece Ya una tomadura de pelo Sinceramente Pero bueno No voy a entrar en ese tema mejor De todos los de The Fred Que tengo Hasta ese último Que no lo tengo Este sin duda alguna Es mi favorito De Casi Sin Querer No sé si este es el primero O el segundo Uno de los primeros Sé que es De todos la verdad Que este es uno De los que más me gusta Uno de los más completos Más libros De pues de estos De poemas De poesía Como lo queráis llamar Y no lo que saca ahora Que es que ahora te vienen Tres poemitas Tres poesías Y luego son 800 millones de fotografías ¿Sabes? O sea yo quiero un libro De este tipo No quiero Ver dibujitos Para ver dibujitos Me compro Pues un libro de arte O lo que sea Pero en fin Y la verdad que este Sin duda alguna Es uno de mis favoritos Junto al de Cuando hablas el paracaídas Tiene alguno Bastante bien Pero este Es el que más a mi Por lo menos Me ha marcado Más me ha gustado Y el que tiene Más poemas Que me gustan Mi intención es ir Haciendo esto Con todos los libros Pero como veis Lo tengo muy Muy abandonado La juego Y hay un juego Que jugaba muchísimo Yo en el iPad Pero sinceramente Si os digo La verdad es que No me acuerdo del nombre Sé que en cuarentena Yo jugaba a ese juego Pero es que no me acuerdo Era uno de un hotel Voy a intentar Poneros por aquí Una imagen No me acuerdo Pero vamos Que me dio muy fuerte Por ese juego En cuarentena Luego también Algún día jugaba A los Sims Pero tampoco Gran cosa Vino la Switch Ya en junio Ya en junio Me cogí la Switch Y la Switch Especialmente Me la compré Por este juego De aquí El Animal Crossing New Horizons A mi este tipo de juegos Es que me flipan Me gustan muchísimo Y bueno Tengo la isla Súper abandonada Rollo No he decorado la isla Pero la verdad es que Nunca he sido Muy buena decoradora Tengo mis momentos De inspiración Que me da por decorar Como en los Sims Cuando me da la chota Y me pongo a decorar La casa Construir y tal Pero no me pasa siempre Entonces Tengo la isla Bastante abandonada Ya cuando me venga De nuevo la inspiración Pues lo haré Pero de momento Pues no me ha venido Pero es un juego Que a mi sinceramente Es del estilo Que a mi me gusta No juego tanto Como me gustaría Por eso Porque me agobia un poco El tener la isla Patas arriba Por decirlo así Pero me gusta muchísimo Entonces sin duda Está en uno de mis favoritos Porque el otro favorito De ahora mismo Es este de aquí El Crash Bandicoot La trilogía No os lo había enseñado Os lo estoy enseñando aquí Por primera vez Bueno os lo había subido Una fotito en Instagram Es decir Vienen los tres aquí Ahora salió un cuarto Pero todavía no está para Switch Y la verdad que es que Me encanta Nunca había jugado Hasta hace nada Hasta hace poquísimo Jugué en casa de mi novio Que él lo tiene para la Xbox Y es un juego súper viejo Me ha dicho Y yo nunca había jugado Y la verdad que Me gusta este tipo de juego Me gusta Entonces cuando no estoy inspirada O me agobia un poco El Animal Crossing Pues juego a este Hasta que me estreso Porque me quedo súper estancada De la vida En algún nivel Y lo mando pues A tomar viento Entonces ya cambio de plan Directamente Y me pongo a percerle También es uno de los más baratitos Que tiene Nintendo Switch Porque vienen tres juegos Por 35 euros Cuando de normal Los juegos Un solo juego De Nintendo Switch No te baja de 40 euros Así que súper recomendado Así que bueno Este debería estar En favoritos 2021 Sinceramente Pero también le he dado Mucho Mucho tute O sea que me lo regaló El 25 de diciembre Y es que He jugado todos los días Pero todos Menos ayer Todos los días he jugado Pasar a maquillaje En maquillaje Tengo cuatro favoritos Del año Bueno el primero Corrector Favorito Un corrector No necesito un corrector En mi vida Y este de Too Faced Me flipa Ya tiene Creo que son Con estas navidades De tres años No sé exactamente Cuanto le queda Pero tiene como tres años Y me gusta muchísimo Y es mi corrector favorito Ahora mismo Y os lo recomiendo A todos muchísimo Otra cosa que No me puede faltar Es máscaras de pestañas Pero máscaras de pestañas No os puedo Destacar ninguna Porque estoy como Probando Una ahora mismo Luego He gastado Otra Y luego Estaba usando También otra Y entonces No os puedo destacar una La verdad que yo Para pestañas No soy muy exigente Porque tengo Pestañas naturales Bastante grandes Entonces pues bueno Lo siguiente que no me puede faltar Un bronceador Mi favorito El Bahama Mama De Van Yo no sé cuántos años Tiene este Este bronceador Tiene un par de años Bueno Me queda esto Pero bueno De momento ahí está Viviendo Y es que Me encanta Probé el Hula Y nada que ver Sigo quedándome Con el Bahama Mama Una sombrita Y luego encima El eyeliner O simplemente La máscara de pestañas Un sombra Sin ninguna duda Tengo que destacaros Esta de aquí Me la compré Con mi amiga Margarita Con esa intención De usarla Para esos días Que te quieres poner Como un poco más mona Y no quieres estar Con 20 millones De sombras Pues esa Ha sido esta Nada Es una sombra De NYX Que es la HS21 Sin peche O algo así Se llama Como veis La tengo ya En las últimísimas Más últimísimas O sea Que ya prácticamente Que no le queda Es un tono Súper único Me flipa Es así un rosita Como con brilli Brilli No sé Me parece Súper súper bonito Tengo una paleta De NYX Rollo tonos rosas Pero el rosa Que estoy usando No tiene nada Que ver Con este rosa Entonces Yo creo que al final Acabaré picando otra vez Y comprándomela Porque me encanta Y luego ya De labial Pues Soy un poco pesada Con el labial Siempre os enseño el mismo Y es este De Maybelline Super Stay 24 horas color Y es el tono 542 Cherry Pie O Cherry Pie Como se diga Y nada Sin duda alguna Es mi rojo Favorito Por excelencia Dura un montón Y me gusta muchísimo Bueno Uñas Vamos a uñas Uñas Tengo que destacar Un color Y es el color ¿Vale? Y es el rojo Siempre me veis las uñas El 99% De las veces Me veis las uñas De color rojo oscuro Y nada Este de Essie Gel El 345 Me gusta muchísimo Dura mucho Dura tranquilamente Una semana Con las uñas intactas Pero Es verdad que ahora Yo he descubierto O he retomado Las uñas De gel Entonces Pues Ahora mismo El rojo Que estoy utilizando Es así Un rojo Oscurito También Y es este De aquí Es de la marca Born Pretty Y el color Y el color Es el tono BPC10 Red Brown O sea Me encanta Es justo este El que tengo Ahora mismo Puesta en algunas uñas Las otras tengo Como brilli Brilli Estampado de navidad Pero Pero Me encanta Es que Un rojo oscuro Os enseño los dos Por eso mismo Vale Porque bueno Si os gusta y tal En esta marca Tenéis de todo De uñas Pero de todo Essie Gel Essence Kiko Etcétera Lo he dejado a un lado Y ya solo uso Colores de Que se secan Con lámpara Solo me hago uñas de gel Y me las hago yo misma Y son los productos De Bone Pretty Y es que la verdad Que están súper bien En calidad-precio Y en duración Porque es que Estas uñas Me las hice yo así Navideñas Vale Para esta época de navidad Y si no me equivoco Yo creo que me las hice En el puente De diciembre Y si no fue esa semana Fue la otra No lo sé Pero por ahí Me lo tuve que hacer Bueno Os lo enseñaron En el vlog más No sé si el vlog más Está subido Ya creo que sí Entonces Os voy a poner Si eso Una toma o algo O os pongo la fecha Para que Para que lo veáis Sigue súper bien Es de toda esta Que se me cascarilla Un poco para arriba Esta también Se me había quitado Un fisco Y esta que se me había Prácticamente que he caído Toda porque me puse ahí yo De resto Todas las demás Están intactas O sea La única es esta Ahora mismo Y estas dos Es que me las pinté Ayer creo que fue También las volví a arreglar Para que ya me duren Lo que queda de navidad Porque es que ya os digo Estamos a 3 de enero Y es que ya no queda nada Para que acabe la navidad Por lo menos para mí Acaba el 6 de enero Ya para el próximo fin de semana Ya pues me las quito Las de navidad Y me hago otro dibujito Así mono Pero la verdad es que estoy Súper 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 Encantada con estos productos Y me encantan Voy a dejar por aquí Un código de descuento ¿Vale? Por si os interesa Que tengo un código de descuento Tenéis dos unboxings De Born Pretty El próximo vlog más que os suba También va a tener Unboxing de productos Me falta todavía Un pedido por llegar Y otro por hacer Que estoy ahí pendiente De a ver si me llega Para no repetir productos Porque bueno Perdí mi cuenta Un pastel Entonces Son productos que De verdad Os lo digo Porque me gustan muchísimo Y estoy encantada Con todos O sea Es que me flipa A los favoritos de estudio Bueno Ya sabéis que yo soy muy fan De toda la papelería Rotuladores Subrayadores Etcétera Y bueno Os quería destacar Unos subrayadores Que a mí por lo menos Me parecen lo más Sin duda alguna Tengo que destacaros Los nuevos estabilos pastel Que son estos cuatro Los que sacaron Son colores Súper Súper Especiales Son súper diferentes A cualquier otro Estabilo O A cualquier otro Subrayador pastel Que haya De cualquier marca O sea Son súper únicos Me parecen súper 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 bonitos Y os recomiendo muchísimo Si tenéis la duda De si cogerlos O no cogerlos Por si se Parecía alguno De Stadler Faber-Castell Digo Que no tienen nada que ver Y son lo más Me encantan De verdad Son mis favoritos Ahora mismo Y junto a ellos Están estos dos De Stadler Que es el marrón Y el gris Que son dos colores Que al principio Te quedas un poco De marrón y gris Pero de verdad Ustedes ignoráis Lo bonito que son Estos dos Subrayadores Es que me encantan O sea Les he dado Un tute Bueno Y ya lo último Que os enseño De estudio Papelería Sin duda alguna Es un accesorio Y una aplicación Como digo Accesorio El iPad O sea Estoy encantadísima Yo creo que es como Favorito 2020 Mejor inversión Del año Estoy súper súper feliz De finalmente Habérmelo cogido El iPad Pro Es que es lo mejor Que me he comprado En muchísimos años Lo juro Me encanta Poder hacer aquí Los apuntes Poderlos hacer En cualquier momento No va a estar Tanto folio Ni tanto boli O sea Es que me parece Súper 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 Prático Tener todo aquí Me encanta O sea Os lo recomiendo muchísimo Y con respecto A aplicación para estudiar Muchas veces me preguntáis Que en qué aplicación Hago yo Mis apuntes Pues los hago En la aplicación Que se llama GoodNotes Es de pago Creo que son unos 7 o 8 euros Pero los pagas una vez Y ya está Y lo tienes para toda la vida Y me encanta Esa aplicación O sea Súper práctica Podéis hacer Virguería Y me encanta Si queréis un vídeo especial Como me organizo Para estos exámenes finales La organización del estudio Dejadme en los comentarios Y os lo grabo Y os explico mejor Cómo uso las aplicaciones Cómo uso lo de los subrayadores Y todo esto Cómo organizo la agenda Etcétera Que eso es otra cosa Que uso muchísimo Una agenda digital La verdad Me encanta Y bueno Y ya como último Os voy a decir Algo de chuche Comida y bebida Chuche Sin ninguna duda La chuche 2020 Tiene que ser Las moras Del Mercadona Me encantan Las moras Del Mercadona No llevo tanto 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 Comiéndolas Llevaré como dos meses Cosas así Desde que las descubrí Por decirlo así Pero es que me flipan O sea es que Me pierden De verdad Me gustan muchísimo Pues como comida como tal Tengo que destacar Las fajitas de pollo Que me estuve haciendo Sobre todo en la cuarentena Aquí en casa O sea Me encantan Como me salieron Esas fajitas Un día ahí Pues investigamos un poco Y ya de bebida No quiero estar a la Coca-Cola Porque eso ya Es que es como Muy repetitivo en mi vida Es que soy la niña De la Coca-Cola Pero otra cosa Que a mí me pierde Y me encanta Es un buen café calentito Un café calentito Con leche Y echarla así Canela por encima Con su espumita Me encanta Así que sin duda alguna Tengo que destacar El café Ese tipo de café Calentito Espumoso Como la bebida Favorita del 2020 Bueno yo creo que ya Os he hablado De muchísimos favoritos Del 2020 Hay muchísimas cosas Que tengo de favoritos Y os digo es que Ahora mismo Muchísimas cosas De las que tengo Me encantan De verdad Estoy súper contenta Y me siento Súper afortunada De tener muchísimas cosas Que yo misma Me he podido Comprar Y conseguir La verdad que este año 2020 Ha sido bastante show Para todo el mundo Creo yo Y yo por lo menos He pasado como por muchos Altibajos Muchos cambios En mi vida Y al fin y al cabo También he conseguido Muchísimas cosas Ya que hasta dentro Lo voy a pasar Cuánto tiempo No iría a conseguir Obviamente Tengo nuevos propósitos Para este 2021 Que ya ha empezado Muchísimas ganas También Y a trabajar duro Que es lo que toca Que nada Que ya ha acabado Este 2020 Para algunos mejor Para otros ha sido peor Que mucho ánimo A todos Que tengáis mucha suerte En este 2021 Que nada más Que os quiero muchísimo Que muchas gracias Por haberme acompañado Este año Que muchas gracias Que espero que me sigáis Acompañando en este 2021 Y que bienvenidos A todos los nuevos Que me quieran acompañar Y que aquí estaremos Un año más Más ausente O menos ausente No se sabe Porque ya sabéis Que mi vida ahora mismo No me da tiempo Para nada Pero Yo tengo muchísimas ganas Y muchísima ilusión Y pues nada más Que un besazo enorme Y que nos vemos muy pronto En el próximo vídeo Adiós